Hacía tanto tiempo Gracias al destino que ahora estás aquí Ahora vivo por tus besos Apaga la luz Ven a darme tu cariño Apaga la luz Acurrúcate conmigo Siempre había soñado De un amante como tú No quiero esperar más Apaga la luz Es una buena noche Chao, chao, chao Para el amor La música tan suave por la radio Deseo tus caricias Quiero tu calor Quiero amanecer Entre tus brazos Apaga la luz Apaga la luz Ven a darme tu cariño Apaga la luz Acurrúcate conmigo Siempre había soñado Siempre había soñado De un amante como tú No quiero esperar más Apaga la luz 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Apaga la luz Apaga la luz